El Ángel de la Guarda El Ángel de la Guarda Entonces te quiero invitar a que le hables a tu Ángel de la Guarda A que le pongas un nombre si no lo tiene Y que sepas eso, que siempre está contigo Que él te guarda, que él es un gran intercesor Y que eso, que nos lo ha regalado el Señor para que lo utilicemos Así que ánimo, que te ánimo a que hables con tu Ángel A que le pongas nombre, a que tengas una relación con él Porque es súper bonito y el Señor te lo ha regalado Pues para algo